ADE Rural es un nuevo servicio público que promueve la creación de empresas en el medio rural. Además, apoya a las empresas ya existentes para mejorar su competitividad. Su puesta en marcha viene marcada por el segundo Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2010-2013, suscrito por la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales. ADE Rural impulsa las estrategias colaborativas para fomentar la competitividad en el medio rural. Barreras como la localización o falta de tamaño dejarán de ser obstáculos insalvables mediante la cooperación entre empresas, centros tecnológicos y universidades. La iniciativa emprendedora es el motor del progreso de Castilla y León. La generación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas es clave en el futuro de la comunidad. Por lo tanto, ADE Rural se centra en la figura del emprendedor, con especial atención al sector agrario y concretamente a las explotaciones agrícolas y ganaderas, agroalimentario, sectores vinculados al territorio y economía social. ADE Rural supone una coordinación eficiente de recursos para estar más cerca de las necesidades de emprendedores y empresas del medio rural. La puerta de entrada de ADE Rural serán las oficinas de las 52 secciones agrarias comarcales y las oficinas provinciales del emprendedor de ADE. Además, cuentan con el apoyo de las oficinas territoriales de ADE, los servicios territoriales de agricultura y ganadería y una extensa red de agentes dinamizadores. Se pone en marcha un plan de actuación individualizado para cada sección agraria comarcal, SAC. Este plan tiene en cuenta las peculiaridades de cada comarca y supone un apoyo personalizado y a la medida para emprendedores y empresas ya existentes. Se desarrollarán acciones específicas para cada SAC en cuatro ámbitos. Creación de empresas, competitividad empresarial, innovación, internacionalización y financiación. En todas ellas se contempla un calendario de acciones de sensibilización, información y formación. ADE Rural implanta un sistema integral de apoyo al emprendedor. Asesora y tutoriza el proyecto de puesta en marcha de nuevas empresas desde el minuto cero. Además, se dota al emprendedor de herramientas y financiación específica para facilitar la creación de su empresa. ADE Rural impulsa la generalización de la cultura de la innovación en las empresas, tanto desde el punto de vista sectorial como territorial, y también la consolidación de una red de soporte a la I+, D+, I. Facilita a las empresas diagnósticos de innovación y servicios de valor añadido para identificar proyectos de mejora tecnológica. Además, un tejido empresarial dinámico necesita de recursos humanos especializados. Existirán programas de formación y capacitación de capital humano, I+, D+, I, del medio rural. ADE Rural busca expandir las oportunidades del medio rural. La internacionalización es la gran oportunidad y el reto de estas empresas. Por ello, se presta apoyo integral a las pymes sin experiencia exportadora. El programa de empresas tractoras hará posible la identificación de nuevas oportunidades empresariales en el medio rural. Se promoverá además la cooperación internacional. Por último, fórmulas como la creación de consorcios facilitarán el acceso al mercado exterior. ADE Rural facilita información y asesoramiento personalizado en materia financiera. El acceso a la financiación es clave para el desarrollo de las empresas, por lo que se dan a conocer las opciones posibles dentro del sector público y privado. Para ello, se colabora con entidades públicas y privadas del sector financiero a la hora de diseñar productos financieros específicos y a la medida de las necesidades de la empresa del medio rural. ADE Rural refuerza el apoyo público a la actividad empresarial en el medio rural. Apoyo que se materializa en un sistema integral de apoyo al emprendedor y en un plan de actuaciones que responde a las necesidades de los emprendedores y del tejido empresarial. ADE Rural. El instrumento para dar mayor valor al medio rural de Castilla y León.